El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. El aplauso para Manuel de Grupo Kitra, 15 años de reggae nacional. Mirado en la playa, yo no siento nada Mirado en la playa, yo no siento nada Mirado en la playa, yo no siento nada Mirado en la playa, yo siento en tantas alejas Y si me quedes aquí contigo Y si me quedes aquí contigo Mirado en la playa, yo no siento nada 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 ¡Cuidado a la playa! 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 Pero mira que bien nos hace amor. Me gusta porque es mi amiga, siempre mi bien compañera, el amor de mi vida, la que comprende mis labios y venas. Tu alegría ilumina los días y por la noche me apaña en la borrachera. Y en la mañana no se cansa de decir que ya lo pensé, que iba a pasar. Y al ver que tu peleas hasta despertar, el hit de tu ex se quiere matar. Con cara de loco y te viene a suplicar. Que vuelvas con él, nunca le importa. No, hasta que ya le perdió. 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 ¡Cumbia! Y para que baile como quiera Este es el ritmo que te pega ¿Cuál? ¡Suéltate! Conocuaje Y ame de los los dudos U nos combina U nos evita y no se de Felipe a llegar Placa, yo no quiero pensar más en ti Pero tu arrogancia tiene la distancia Y cómo tú piensas no puedo pensar así Y yo sé que trae el rato en tu interior Por eso no quiero seguir en su vuelo, es una batalla que no tiene ganado. ¡Vive! ¡A lo que digas tú! Vive del pasado, no tienes un río, yo ya me he olvidado de ti. La vuelta a la hoja, no alejes de amor, yo ya me he olvidado de ti. Vive del pasado, no alejes de amor, yo ya me he olvidado de ti. La vuelta a la hoja, no alejes de amor, yo ya me he olvidado de ti. La vuelta a la hoja, no alejes de amor. La vuelta a la hoja, no alejes de amor. ¡A la vuelta a la hoja, no alejes de amor! Y ahora sí, cuando las semolleras presentes, esto dice, ¡Santando querida cumbia de acera! ¡Querida cumbia de acera! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Fuera me espera para mentirte otra vez Que me amaras toda la vida y contigo amanecer Se me desgarra el alma y hace un miedo en los sueños Mi corazón ya no canta, de todo el amor en los sueños Mi dientes de alas, todo lo que llevo acá adentro Mi vida si tú no vuelves, mi mismo baila el infierno No he podido olvidar tu quererme, no se olvida de la traición La sustancia calma el corazón, pecho inmune a la desilusión No he podido olvidar tu quererme, no se olvida de la traición La sustancia calma el corazón, pecho inmune a la desilusión ¡Cumbia para bailar y para gozar! ¡Cumbia para bailar y para gozar! ¡Cumbia para bailar y para bailar y frío! ¡Cumbia para bailar y frío! ¡Cumbia para bailar y frío! para olvidarte Me voy a tomar veneno para olvidar ¡Sólo no me caeré! ¡Veneno! ¡Sólo no me caeré! Me voy a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir La vida traición Las ondas se acalman el corazón Pecho y puras las desinusiones Me voy a dormir Me voy a dormir Menos olvidar La traición Las ondas se acalman el corazón Pecho y puras las desinusiones Me voy a dormir Menos olvidar En la traición Las ondas se acalman el corazón Pecho y puras las desinusiones Me voy a dormir ¡Sólo no me caeré! Música 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 Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le abres a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le abres a él, a él, no llores por él. Música 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 que lo tienen aquí mortal vamos a seguir dos, tres dos, tres dos, tres dos, tres Y ya mi destino se haré ¡Dímelo, polinesios! ¡Y dale, vamos! ¡Buenas luchas! 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 ¡Gracias! 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 Papi, papi, papi. Venga de fumar Que cuando se abraza el cáncer le va a dar como dice Mi capitán, mi lema de espuma, porque cuando salga un mar se se va a dar un vuelo, uno vuelo a la mano, uno de aquellos, uno pavo y la mano. Hay una verdecita en el caja del sol, y una verdecita en el masaje, y va a volar tan alto como un avión te hiciera. Música La cera, la cera. Hay un tema que a nosotros va a salir el próximo mes, pero decía, Dios pasó septiembre con el corazón crecido, de pena y dolor, de ver, mi dolor afligido. El pueblo amado a la patria, un carmarco respondido y la bandera de testigo. ¡Aguátenme la palabra! ¡Aguátenme la palabra! ¿Queden escuchar el código de visión? ¡Aguátenme la palabra! ¡Venga, existen los G y no eres tonto como yo! Yo paso septiembre con el corazón crecido, de pena y dolor, de ver, mi pueblo afligido. El pueblo amado a la patria, un carmarco respondido. El pueblo amado a la patria, un carmarco respondido. El pueblo amado a la patria, un carmarco respondido. El pueblo amado a la patria, un carmarco detenido. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 el auditorio que se iba a tragar por parte. Ahora que celebramos el 18 más adelante, la bandera es un calmante. Y dice el coro. Yo paso septiembre con el corazón crecido, de pena y dolor de ver mi pueblo afligío. El pueblo amando la patria y tan mal corren por Dios. El pueblo amando la patria y tan mal corren. El pueblo amando la patria y tan mal corren. El pueblo amando la patria y tan mal corren. El pueblo amando la patria y tan mal corren. El pueblo amando la patria y tan mal corren. El pueblo amando la patria y tan mal corren. El pueblo amando la patria y tan mal corren. Sin drogas y me he quedado Siempre sabes que yo me lo hago Me lo hago, me lo hago, me lo hago Me lo hago, me lo hago, me lo hago Ya, ya, tengo que aceptar La pena y el dolor La derrota y la traición Con eso me veré Y no volveré a caer En la salva del mundo Muchísimas gracias De todo corazón De todo corazón Así, así Vamos a seguir ¿Qué te dice? ¡Asa! ¡Sí, venga, chico! ¡Conchale! ¡Club Soccer! ¡Felicidades que tengan esta fiesta aquí! ¡Muy bien! ¡Y disfruten, disfruten! Señora es una bella fin ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!